Música 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 A ver Slimy Pon la estrategia viejo Se me esta cayendo el grupo Que pedo S ramas Música Música Y Que onda Que onda papacito En el montana viejo En el Durango way, es mas Barato 80 a la noche No es cierto, todo dia el safari Es mas barato No, pero esta cerca de mi casa wey, no gasto taxi No seas puto wey Piensa en todo wey Todo viene que te lo quieres coger No quieres coger No, el a mi Ah, su madre Si te creo, si te creo Neta que todo es su madre No fuera el de Guadalajara wey Ah, ese yo me lo hice wey Macizo wey Ay 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 A darles sin su madre Por ahí snipers Ejecución No te veo No me lo haré Tengo dos en el sniper Alguien sin mi Alguien sin su madre Ambar No hay choque Entra a la rampita Esta con play una Chupar No me di cuenta que eres No desavise wey, desde antes No es cierto, es que tu te fuiste bien, una charla de juego con su permiso como? déjame andar viendo porno wey y bueno ¿qué nos ayuda a nosotros? y bueno el personal, la verdad es algo que nos ayuda a hacer y bueno el personal es lo que nos ayuda a hacer no, 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 that's not for me apaga tu wifi bueh apaga tu wifi bueh apaga tu wifi buehu apaga tu wifi bueh Tiene granada de humo ¡Apuntar a mi reto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Luis! Xavi, a ver si ahorita no pasa, porque la ANTA me da así mucho lado. Mira, tengo 200. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¡Ja, ja! Que mamada. ¡En el mismo mercado! ¡Cuidado! ¡Muy bien! La violencia ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Apagas! ¡Paro! Tanto el wifi ¿Eh? ¡Prende los datos! ¡No hay datos! ¡J neighborhood! ¡No mames! ¡Ya lleven a Spare! ¡Hasta el virus! ¡Otro 75! ¡Esto! Los drag Nesuden ¡Muy bien! ¡Muy bien! y el trepador no le manda pues quien sabe que esta como mezclado empiezan a agarrar por la base luego las monotas aguanta que te voy a decir cuantos tres mil a usted me regalo una chamada que te voy a decir 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 que me fui a pesca ya me voy Uy, ya vale, vale, vale Porque tengo mucho lag, Raby El camarada que te regaló el camarada El camarada, no, no No Vamos No, 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 no ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Jajajaja Tiene la leche de burra Ya se lo hizo Ay tío Ay tío Tiene un par No me dejaron Vamos a ver Vamos a ver este niño Vamos a ultimarlo Míralo Míralo La leche de burra No se oye Este mundo está chingón Yo traía La taza No escucho a nadie No escucho a nadie No escucho a nadie Que bello No 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 Ah ¡Apusten a mi blanco! Perdón, no sé qué es. Cien mil, yo como mames, me faría acercamos. Uno nuevo, wey. Nomás damos el engancho y lo vamos parando, wey. Es que ya no, ya voy a trabajar, wey. Ya no, wey, este sábado, los sábados voy a hacer la prepa, wey. En total la semana voy a tener que trabajar. Aquí ya queremos comprar un carro, wey. Esos caros, wey. ¿Quién iba a poner? ¿Así iba a poner quinis? No, wey, trescientos sesenta y uno, wey. Ya lo hicimos de seis. Seis por dos mil, ¿sabe qué? ¿Cuánta Lupita? Lupita no, wey. Ella no estaba en el plan, wey. Ella ni estaba en el pedo, wey. ¿Cuánto traes? No, wey. Ella no la tomaron ni en cuenta, wey. Ella no va a dar nada, wey. ¿Cuánto traes, hermano? Nada. ¿Seguro? Ay, ayer gasté seis, setecientos. No, no. Pásame encierro. ¡Vete, me chupito! No quiero gastar. Falta en este, le falta ciento setecientos. No estás sorprendido. Yo la voy a dar en esta. Yo la voy a dar. Yo la voy a dar, ya le dije. Ok, di. De la tanda. Estos seiscientos de la tanda. ¿Cuándo? Ah, hace mucho, sí. La semana pasada, pero todavía la tanda cada semana. Ya la voy a acabar, no me faltan ni la voy a acabar. No, no, no. No, 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 no. No, no. Y anda, que pedo, vana que pedo. Ve a ver, toma. Ve a ver, toma. Segunda temporada. Sí está la la temporada. Pues ya sube el puto del panic, no. Ya sube el puto del panic. No, no. así ponla el play en el día se fue por qué se jodieron por qué se jodieron eh pues todavía no hay tu sabes quieres vete a estudiar vete a estudiar no hay ¿dónde estamos? ahí viene se vayan a dejarle ese nombre va a trabajar, va a trabajar ¿de qué?